Mañanicas floridas del frío invierno Recordad a mi niño que duerme al hielo, que duerme al hielo Música Vistió la noche copo a copo, pluma a pluma, lo que fue llama y oro Cota de malla del guerrero de otoño, y ahora el reino de la blancura ¿Qué hago yo profanando, pisando tan frágilísimo plumaje? ¿Qué hago yo profanando, pisando tan frágilísimo plumaje? Y arranco con mis manos un puñado, un pichón de nieve Y con amor, y con delicadeza, y con ternura Lo acaricio, lo acuno, lo protejo Para que no llore de frío Para que no llore de frío Música Pichando tan frágilísimo plumaje Música Música Música